Pero de verdad estoy muy emocionada porque hace unos días, ustedes recordarán que vino Ashley aquí con nosotros, con una ilusión muy especial, conocer a Adrián Cue, y Adrián se la llevó de cita para cumplirle su sueño. Vamos a verla. Yo no sabía que venías con la intención de conocerme, pero ahora sabiéndolo, me gustaría preguntarte si te quieres ir a una cita conmigo. Pues entonces tenemos una cita, señores. Sí, 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 sí. Gracias por estar aquí, espero que te les pasen. Y no quiero irle. ¿Ya has entrado a conocer los camerinos? ¿Sí? Bueno. Nada, gusto que te la hayas pasado. De verdad no tienen idea de lo lindo que es saber que alguien sigue tu trabajo, que te tiene cariño, y para mí fue una gran oportunidad el que Ashley pudiera acompañarnos. De verdad te agradezco muchísimo que hayas estado ahí con nosotros aplaudiendo y espero que lo hayas disfrutado mucho. Te mando un beso enorme, enorme, con todo mi cariño, y espero saber de ti muy pronto, mi querida Ashley. Claro que sí, esta es tu casa, Ashley. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!